Un pequeño descuido puede cambiarnos la vida radicalmente, puesto que hay errores que no se pueden enmendar de ninguna manera. Allison es una mujer con una carrera prometedora y una vida perfecta, pero un terrible accidente de automóvil en el que solo sobrevive ella sacude todo su mundo. El dolor y la culpa empiezan a consumirla, pues en el siniestro murieron la hermana de su prometido y el esposo, quienes además tenían una hija, Ryan. En cuestión de segundos, Allison había dejado a una niña sin sus padres y a Nathan, su prometido, sin su hermana. Esto provoca que caiga en una incontrolable adicción a los analgésicos que tomaba como parte de su recuperación. En busca de un escape y debido al devastador sentimiento de culpa, Allison se aleja de Nathan, a quien amaba profundamente y acaban rompiendo. Ryan se tiene que mudar con su abuelo Daniel, un alcohólico recuperado quien culpa a Allison por la muerte de su hija. En medio de una lucha incansable contra su abuelo, Allison decide por fin tratar de sanar y va a un grupo de autoayuda. En ese grupo casualmente se encuentra a Daniel. La relación entre Allison y Daniel comienza a mejorar. Paradójicamente, Daniel es el único en el que encuentra un verdadero apoyo y logra conectar con ella, pues él está viviendo con el alcohol la misma batalla que ella está librando con las pastillas. Los dos, sin darse cuenta, terminan ayudándose a sanar. La película nos muestra la férrea pelea que tiene una persona que comienza a sufrir de un profundo autodesprecio y odio a sí misma. Todo esto debido a una circunstancia totalmente fortuita. Es un drama profundo que, como si fuera una terapia, nos enseña cómo superar el dolor. Y al mismo tiempo toca temas como la redención, el perdón, la caída en las adicciones, el empezar de nuevo y el autocontrol.